Con un lleno total del Auditorio Exemaní del Centro Internacional de Convenciones Julio César Turbay Ayala de Cartagena, el alcalde electo William Dow Chamath, acompañado de su equipo de Empalme, encabezado por Irina Sainz, dio a conocer los resultados de la misión escrutadora que durante dos meses revisó cada una de las dependencias del distrito en las que según los miembros del Empalme se encontraron un sinnúmero de irregularidades. Dentro de los aspectos más débiles tenemos una infraestructura tecnológica absolutamente obsolescente. Esta obsolescencia tecnológica en sus principales aspectos tecnológicos y en los programas informáticos pone en riesgo no solo la obtención de los recursos que retene la ciudad, sino que pone en riesgo los principios sobre los cuales debe sustentarse una administración pública eficiente, veraz y transparente. El proceso de Empalme recibió el apoyo de la actual administración, así como la incondicional ayuda de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que dispuso de su personal especializado y su tecnología para hacer transparente el mecanismo que 183 personas iniciaron dos días después de la escogencia de William Dow como alcalde de Cartagena de manera voluntaria. Alcalde tenemos un tema también importante, la dependencia cuenta con un solo funcionario de planta, el resto son contratistas por OPS, lo cual es un objetivo misional determinante en la función del distrito. Debemos robustecer esta oficina, entre otros, porque existe aproximadamente, según los reportes, más de 800 procesos disciplinarios en curso, los cuales no queremos, por supuesto, que se vengan por ocasión de término. El hecho de que haya un solo funcionario en el control disciplinario, explicará por qué aquí nunca nadie hizo nada a mano, un solo funcionario. Aquí todos están bien, aquí nadie roba, nadie comporta nada, aquí no está bien. Fueron 16 meses de trabajo en las que se revisó el comportamiento de las Secretarías de Hacienda, planeación, infraestructura, interior, salud, hábitat, movilidad, turismo y despacho del alcalde, entre otras. Entre las revelaciones hechas por el Comité de Empalme se destaca la deuda de 2.200 millones de pesos a Microsoft, sobre avalúos en los arriendos, la sensible vulnerabilidad de la tecnología en la Secretaría de Hacienda, escandalosas cifras de embargos, gastos que superan los ingresos, además del excesivo incremento de OPS, en diferentes dependencias del distrito de Cartagena. Hablando de los arriendamientos, una vez, a comienzos de este año, buscaba ese contrato de arriendamiento. ¿Cuánto se estaba pagando arriendo de los arriendamientos por unas oficinas? Entonces miraba en el periódico, o sea, ¿cuánto cobraban por oficinas en el mismo edificio, la oficina del lado, la casa del lado? Y los arriendos que paga el distrito son el doble, el triple, a veces mucho más de lo que paga el resto de la gente. ¿Será que alguien está comiendo ahí? En cuanto a la ley de los servicios públicos, nada más en internet, por servicios de internet, del distrito de Cartagena nos lo paga por tal. ¿Por qué? Porque nos paga el taso tanto, que estamos viviendo como dos mil trescientos millones de pesos por servicio de internet. Y que en esos servicios de internet, bueno, creo que el año pasado, se pusieron a mirar la cantidad de gente que tenía servicios de internet de telefonía comunes. Y resulta que existían alcances desde hace diez años que habían tenido servicios pagos por las cartagena. Uno a uno, cada miembro del comité de empalme dispuso de cinco minutos para informar sobre los hallazgos encontrados en este proceso, que dada algunas características, arrancó más de una carcajada de los asistentes al centro de convenciones.